El movimiento Black Lives Matter tomó las pasarelas de la Semana de la Moda de Milán. Después de una dura batalla contra el racismo en el mundo de la moda, cinco diseñadores de origen africano han logrado abrir el certamen con un desfile en el Círculo Filológico de Milán. Si miramos las estadísticas, podemos ver que hay muchas personas que son afrodescendientes en Italia. Y esto no se detiene con el afrodescendiente que limpia o que es un guardia de seguridad en los supermercados, sino que ahora tenemos afrodescendientes que nacieron y crecieron aquí, fueron a la escuela aquí, estudiaron aquí. Y por lo tanto tienen esta herencia hecha en Italia. Creo que es hora de mostrarle a la sociedad que este hecho en Italia existe. Fundado en 2020, el Colectivo contra el Racismo pudo asistir por primera vez a la Semana de la Moda de Milán en septiembre pasado con un video con creaciones de los mismos cinco diseñadores. El evento tuvo que celebrarse a puerta cerrada este año a causa de la pandemia de COVID-19 para luego ser transmitido en streaming. En el pasado, los diseñadores negros se limitaban a presentar sus creaciones durante la Afrofashion Week, cuya primera edición fue organizada en Milán por Michel Gnomo en 2016. Creo que es un nuevo nacimiento. Significa que Italia está renaciendo. No hay colores, estamos todos juntos. Esto es lo que significa la apertura de esta colección. Unos 450 estilistas negros viven en Italia. Pese a ello, solo una ha logrado ser miembro de la Cámara de la Moda en 2016. La organización ahora apoya al colectivo a través de tutorías y financia el desfile de los cinco diseñadores, así como las colecciones de tres de ellos.